¿Qué es la foto de su hija? Y para empezar quiero hablar con mi novio Ah, primero quiere saber cómo está Macarena Mire señor Ferreira, trate de no ponerme nerviosa Porque si quiere que lastime a su hija, está yendo por muy buen camino Hola mamá, por favor perdona, esto es mi culo Ya escuchó señor Ferreira Papá Ahora me paso con mi novio Hola mi amor Escuchame una cosa No le digas dónde está escondida la guita ¿Cómo que lo único que me importa es la plata? ¿Sabés que no es así? ¿Por qué te pensás que tengo a esta estúpida? Si te hacen algo, me la cargo Señor Ferreira, otra vez usted Ahora le paso con su hijita Papá, 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 por favor no le vacies con su lema Con su lema me mata, papá, por favor, no lo suelte, no lo suelte, por favor Callaste Ahora me va a escuchar lo que va a hacer Le va a dar las llaves de su auto y un celular a mi novio Cuando él me diga que está bien y me llame, yo suelto a su hijita Ah, señor Ferreira Una noticia Macarena se tomó unas pastillitas con el desayuno No, creo que ella va a estar bien Pero el bebé que lleva en la panza Seguramente no Así que suelte a mi novio, en una hora O me voy a encargar de que ningún pequeño Ferreira Venga a este mundo Bye